Muchas veces me consultáis cómo podéis hacer que la arena dure más tiempo limpia, cómo podéis tener menos olor a pipí en la casa y ese tipo de cositas que a la gente que tenemos gatos nos preocupa. Yo lo que hago es que, aparte de utilizar una arena adecuada al número de gatos que tengo y mantener la bandeja limpia siempre, le añado un poquito de desodorante. Esto es un desodorante que es neutralizador. Hay algunos que añaden olor de flores, añaden olor a talco y este en concreto es un neutralizador, aunque también tiene un poquito de aroma, tiene un aroma como fresco hacia flores, ¿vale? Entonces, el formato que tiene es esta bolsa de plástico con este tapón de rosca para que nosotros lo podamos distribuir de forma cómoda en el arenero, ¿vale? Lo que cae no es un líquido, no es un gel, es un polvo neutralizador del olor que se va a quedar en la base de la bandeja y sobre este polvo nosotros echaremos la arena. Según el fabricante, nos va a mantener la arena sin olor o por lo menos con menos olor que habitualmente durante una semana, ¿vale? Eso es orientativo, depende de la cantidad de gatos que tengamos, depende de la higiene que nosotros tengamos en la arena y depende también de la cantidad que nosotros pongamos. En el paquete nos dice que usemos unos 20 gramos aproximadamente por bandeja. Yo lo que hago es que eche una capita fina a ojo porque también va a depender mucho del tamaño de bandeja que usemos, sin embadurnarlo mucho para que al gato no le resulte molesto, pero como podéis ver se integra bastante bien con el granito, tiene una especie de efecto granulado y apenas huele y a mí me va muy bien, me quita bastante el olor a pipí de la arena. Cuando ya tenemos la caja de arena completamente limpia, abrimos nuestro desodorante, echamos una capita bien distribuida y ya lo único que tenemos que hacer es poner encima la arena. Yo uso silister, pues vosotros lo podéis hacer con arena normal, con aglomerante, con arena ecológica o lo que uséis. Pues seguro que a muchos viene bien utilizar el neutralizador de olores, porque mantiene más tiempo la bandeja limpia y sobre todo neutraliza el amoníaco que tiene el pipí de gato, que es lo que hace que nuestra casa pues a veces tenga un poquito de mal olor.